Hola nuevamente estoy aquí para enseñarles mi receta de los buñuelos de viento ya había hecho hace un año exactamente había hecho un vídeo sobre la receta entonces aquí me lo han estado pidiendo nuevamente les voy a hacer un vídeo nuevo y entonces aquí les voy a enseñar cómo lo hago y qué es lo que lleva tengo aquí este bowl, cazuela, bandeja, como le quieran llamar yo le llamo bowl entonces vamos a poner tres huevos los huevos tienen que estar refrigerados, helados porque si los huevos están a otra temperatura y el agua también y la leche están a otra temperatura el contenido se echa a perder, tiene que estar refrigerada el agua y los huevos y la leche también entonces este de que sigue de aquí son los tres huevos yo tengo estas dos cucharas esta es la cuchara sopera y esta es la cuchara para el té para el café entonces le voy a poner tres cucharada sopera 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 y le ponemos tres, tres tapas de vainilla y luego le ponemos la leche es una taza y media de leche yo uso esta medida aquí trae la medida de las tazas es una taza, dos tazas, tres tazas, cuatro tazas yo uso esta medida, este medidor entonces le vamos a poner una taza y media de leche recuerden que la leche tiene que estar refrigerada una taza y media, una taza y media de agua el agua no tiene que estar precisamente refrigerada nomas con que esté, que no esté tibia ni caliente que esté fría entonces revolvemos revolvemos lo que son los huevos la leche, el agua, la azúcar, la sal y la vainilla a mí me gusta usar este tipo de utensilio que le llaman el globo me gusta porque es más fácil, más rápido de revolver ya he usado la batidora pero la batidora no me gusta porque le deja muchísima espuma y al día siguiente que ya está para el contenido refrigerado le sale todavía, no se le baja esa espuma entonces le vamos a poner tres tazas de harina la harina tiene que ser cernida yo no tengo cernidor no me gusta el cernidor opté por usar mejor el colador se me hace más fácil yo uso este tipo de tazas que traen la medida aquí mira ahí dice una taza les recomiendo esta porque me han preguntado que qué tamaño de taza uso que si la chica o la grande yo uso esas tazas que son para medir entonces colamos el la harina muy muy bien si tienen cernidor está bien no se preocupen si tienen batidora también es necesario que usen el globo a mí me gusta usar esto se me hace más fácil para mí mucho más fácil pero si ustedes tienen batidora si tienen cernidor muy bien a mí se me hace muy complicado el cernidor se me duerme la mano de estarla cerniendo se me hace más fácil el colador entonces batimos bien, 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 bien recuerden que que tienen que refrigerar el batido si no está muy bien refrigerada reposada en el refrigerador los buñuelos no salen muy bien si la refrigeran muy bien le salen muy bonitos los buñuelos el contenido se debe de refrigerar de dos horas a tres y entre si las quiere refrigerar todo el día también se puede y le salen todavía muy bonitos lo que si no les recomiendo es que se pase de un día porque si la refrigeran más de un día el contenido se hace muy muy ligerito y los buñuelos salen salen quebradizos muy muy quebradizos batallan mucho y no se los recomiendo es mejor que que la refrigeren por solo un día a mí me gusta batirla en la noche ahorita es de noche aquí donde estoy me gusta hacer tres batidas de tres a cuatro batidas depende de cuántos pedidos tenga y y la la refrigero lo que es toda la noche en la mañana me pongo a hacerlos si tengo algo que hacer en la mañana tengo hago eso lo que tengo que hacer y y más tarde me pongo a hacerlos y todavía está buena la la masa y salen muy muy buenos y ahí está miren ya no tiene nada de grumos se desbarata muy bien le quedan unos unos ligeritos grumos muy muy ligeritos y ya cuando se reposa el contenido esos grumitos se desbaratan entonces al día siguiente que ya está reposada nada más revolvemos muy 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 bien y y ya no tiene esos grumitos entonces yo uso este contenedor para para reposarla contenedor de plástico y aquí la vacía ya nada más me falta una hoy voy a hacer tres hoy voy a hacer tres batidas y la voy a dejar reposar una noche en la mañana me levanto temprano a hacerlos si quieren ver la receta la voy a dejar escrita en la caja de descripciones para que la apunten si se les hace más fácil porque en el otro video no la apunte y me la están pregunte y pregunte y y se me hace mejor entonces ponerlas en la caja de descripción y ahí la la punta miren yo les pongo esta tapadera y en la mañana que ya está lista la revuelvo bien tengo listo todo el aceite todo bien aquí en la estufa y comienzo a hacerlos entonces nuevamente gracias por ver mis videos espero y les sirvan mis tips para sus buñuelos les deseo que tengan mucho éxito en sus buñuelos que les salgan lo mejor posible como ustedes quieren y les mando saludos y si les gusta el video denle like suscríbanse a mi canal ya somos más hace poquito no hace ni ni un mes que tenía 500 seguidores y ya somos más de 3 mil así que muchas gracias y aquí estamos siguiendo enseñando más cosas sobre los buñuelos hasta luego bye